No me diga que no se puede hacer nada. Los daños se multiplican día a día. Sus viñedos se están muriendo. Toda la gente de este pueblo depende de esos viñedos para ganarse la vida. Tenemos que hacer algo. Lo siento, pero las cepas deben ser arrancadas y quemadas. ¿Aún le quedan las tierras? Si se empeña en seguir en el negocio del vino, tendrá que empezar de cero. Plante viñas nuevas, empiece de nuevo. Eso costará mucho dinero. Me temo que muchísimo. Aquí vivimos bien, pero no somos ricos, no podemos empezar desde cero otra vez. Es una lástima, porque hará falta mucho capital para volver a dar vida a estos viñedos. Estos viñedos tienen más de 200 años de vida. Haré todo lo que haga falta para que vuelvan a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!